ooooh lo que me ha tocao no tengo materiales no tengo materiales Aspid tranquilo sigue luteando lo que me ha tocao sigue luteando escúchame sigue luteando por favor no vayas a corpillas escúchame más materiales que tienes poco por favor yo sigo luteando pero escúchame que no vayas que no vayas no 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 tranquilo voy de verde voy de verde que no que no le salves tú salveme ya es la gente tío oh la has visto alguien la ha visto alguien ha visto que le dan el aire no 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 ¡Suscríbete! ¡Buah, 20 de vida, eh! Ese iba a fumar, eh ¡Anda, mi Franco! Me quedan 12, tío. Lo malo es que pueden ser tres. ¿Mejor? Los huevos. Le he dado, le he dado. Le he dado, ¿lo habéis visto? ¿Cuántos metros era eso, chalao? ¿Cuántos metros era eso? Oye, pero eso era un montón de metros, eh. ¿Qué? ¡Bomba! ¡Algo! ¡Dime! ¡Dime! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡Gravio! ¿Viste el tiraco que le hiciste? ¡Lo va a ver mi paso que estoy dando? Sí, pero es la que tengo aquí, ¿qué? ¿De quién es? ¿De quién es? ¡Eh! ¿De quién es esta guerra? ¿De quién es esta guerra? ¿Esta guerra? ¿Viste el tirón a mi fin? ¿No? ¿De quién es esta guerra? ¿De quién? Ayuda esa guerra, ayuda esa guerra. ¿Qué funciona por donde? Si, yo, yo, yo. ¿Viste que la guerra? ¿Ahora es la guerra? ¿Los otros dos dos? ¿Te da la guerra? ¿Tienes que se llama la guerra? Estas prendo nervioso, ¿sí? No le he dado, tío Le han ido el de arriba a mí Venga, tío, cójala No te vas coge más ¿Dónde estás? Está cerca ya ¿Ve ya? Sí Tengo cerca, tío No te vas a comer, te vas a comer, primo Vaya No te vas a comer, ¿sí? Digo, si se le va a dar uno No, no lo sabía, tío, se le va a dar uno Solo, solo, verso el cual llevo siete, ¿eh? La verdad es cuando ha dicho que te iba a que me hagan ruar No se ni donde me están disparando tío De donde me están dando esa pala No puedo Oh, está aquí No son dos No, me queda un segundo tío Solo verso el 4